Mañana se abre el plazo para que los padres puedan solicitar una plaza escolar para sus hijos de cara al próximo curso escolar. Ese plazo se cierra en la convocatoria ordinaria el 28 de febrero. Faustino Lozano, director provincial de Educación, indicó que el decreto de este año tiene muy pocas novedades y afecta a diferentes niveles educativos. La presentación será para el segundo ciclo de educación infantil, para educación primaria, aquellos que cambien de centro de educación infantil a primaria, para educación secundaria obligatoria y para bachillerato. Todas las demandas que lleguen después se entienden como fuera de plazo y se les adjudicaría a plaza en un proceso posterior. Se considerarán fuera de plazo, es decir, a partir del 28 y por tanto pendientes de adjudicación de oficio, las solicitudes que se presenten entre el 1 de marzo y el 15 de marzo. Se atenderá después, a partir del 16 de mayo, las solicitudes en plazo extraordinario por traslado de domicilio o circunstancias excepcionales, como puede ser la violencia de género o el acoso escolar y que en todos estos casos, lógicamente, deben constar con el informe preceptivo de inspección educativa. Lozano también especificó quiénes deben solicitar esa plaza. Participan los alumnos que no hayan estado escolarizados en el presente curso en ningún centro educativo público o privado concertado de la región. En segundo lugar, los que solicitan, que son la mayoría, una plaza en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil. Sabemos que son aquellos que cumplen tres años antes del 31 de diciembre de este año 19. Quienes soliciten plaza para el primer curso de educación primaria y que no vayan a continuar escolarizados en el mismo centro en el que cursaron el tercer año de infantil, es decir, los que cambien de centro para primaria. Quienes soliciten plaza para el primer curso de educación secundaria, salvo que vayan a continuar escolarizados en el mismo centro también en el que cursaran sexto de primaria. Y quienes también, haciendo el cuarto curso de eso, desencursar cualquier modalidad de bachillerato. Y por último, los que soliciten un puesto escolar por traslado de centro. Y que la forma de hacerla resulta muy sencilla. Las solicitudes se presentan preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático, como los años anteriores, del formulario que estará disponible en la plataforma educativa en Papás 2.0. Para acceder a esta plataforma, las personas solicitantes necesitarán disponer de una credencial, que es el usuario y contraseña, y en caso de no disponer de ellas, porque es la primera escolarización o porque la han perdido, pueden solicitarla de forma presencial en cualquiera de los centros o direcciones provinciales de la Consejería de Educación. Se recomienda en las localidades donde haya más de un centro, como es Guadalajara y Azuquica, por ejemplo, que la solicitud incluya hasta seis colegios por orden de preferencia. Deberá presentar cada solicitante una única solicitud para cada alumno o alumna, y en el caso de localidades con varios centros, se hará constar en la misma solicitud los centros de elección en orden de preferencia hasta seis centros. Esta posibilidad de elegir hasta seis centros garantiza la libertad de elección de los padres y de las madres, pues, según su preferencia, podrán obtener una plaza en aquel de los centros solicitados en los que el alumno o alumna cuente con mayor puntuación de baremo y en función de las vacantes del centro. A la hora de hacer la baremación, las cuestiones que se tienen en cuenta son bastante variadas. El baremo con el que se puntuarán las solicitudes, en el caso de que haya un número superior al de plazas ofertadas en el centro solicitado, favorece la conciliación de la vida familiar, laboral y social, pues prima la existencia de hermanos matriculados en el centro y también la proximidad de domicilio familiar o domicilio de trabajo. La condición de acogimiento familiar, de familia numerosa, la concurrencia de discapacidad del alumno, sus padres o hermanos, las rentas anuales de la unidad familiar, son también cuestiones que se tienen en cuenta en esta baremación. Luzanos también pormenorizó todas las fechas importantes a la hora de seguir el proceso que concluirá con la adjudicación de una plaza escolar. El 11 de abril se publicará el baremo provisional, el 24 de abril se hará un sorteo público para resolver las situaciones de empate, hasta el 26 de abril el periodo de reclamaciones al baremo provisional, el 16 de mayo la publicación del baremo definitivo y de la resolución provisional. Las solicitudes presentadas a partir del 16 de mayo se considerarán como de plazo extraordinario. Hasta el 23 de mayo es el periodo de reclamaciones a la resolución provisional, el 29 de mayo es el plazo máximo para renunciar a participar en el proceso de admisión del alumnado y el 10 de junio se publicará ya la resolución definitiva. Después, del 12 al 19 de junio es el plazo de matriculación del alumnado de educación infantil de tres años, del 21 al 28 de junio es el plazo de matriculación del alumnado del resto de niveles de educación infantil y primaria, centros de secundaria del 1 al 12 de julio y del 2 al 6 de septiembre es el plazo de matriculación de secundaria y de bachillerato. El responsable provincial de educación concluyó aclarando que la zonificación en dos zonas se mantiene iralterable tanto en Azuqueca como en Guadalajara y el único cambio destacado afecta al maestra plácida azudense.